Muy buenas motivados, no os creáis nada de lo que escuchéis en este vídeo. Hoy vamos a hablar de qué es el miedo. El miedo que es el director general de la vida de la mayoría de las personas. El miedo que se esconde detrás de la gran mayoría de decisiones que tomamos en la vida. La de cosas que hacemos porque sentimos miedo. La de cosas que dejamos de hacer porque sentimos miedo. Y la de cosas, insisto, que hacemos o dejamos de hacer con tal de no sentir el miedo. El miedo es una emoción. Y esta emoción nace siempre de un pensamiento. Un pensamiento que se origina en alguna creencia limitante. Una creencia limitante que tiene que ver seguramente con algún adoctrinamiento, alguna programación, algún condicionamiento que recibimos cuando éramos niños pequeños o que absorbimos a través de las neuronas de espejo. A limitar a los referentes de nuestra sociedad, empezando por papá y mamá. Todos los miedos son ilusorios. Todos nacen de pensamientos ilusorios. ¿Cuál es el kit de la cuestión? Que cuando aparece un pensamiento ilusorio, ficticio, que carece de realidad, no lo cuestionamos, nos identificamos con ese pensamiento, nos creemos que ese pensamiento relacionado con el miedo es verdadero y entonces creamos la emoción correspondiente. Y entonces sentimos el miedo. Y el miedo se convierte en algo real. Y al sentir ese miedo, esa emoción nos mueve y nos condiciona a adoptar alguna actitud, alguna conducta o alguna decisión. Además, cuanto más miedo sentimos, es un círculo vicioso porque empezamos a pensar cosas que nos dan todavía más miedo. Y eso nos mantiene en la zona de comodidad para no sentir ese miedo, esa ansiedad. El miedo hemos de verlo como esa parte de nosotros que nos quiere proteger y que cuando nos acercamos al umbral de la zona de comodidad, a lo desconocido, a lo nuevo, a lo incierto, el miedo nos alerta y nos dice ¡Eh! 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 ¡Yo me hago responsable hasta aquí! Si pasamos de este límite, no sabemos qué va a pasar, entonces yo te quiero proteger. Por eso te hago sentir esto. Si no sentiéramos miedo frente a un precipicio, frente a un barranco, ¡ostras! Pues igual tendríamos más facilidad para caernos, ¿no? Con lo cual el miedo hemos de verlo como un indicador de que estamos a punto de cruzar algún umbral, alguna limitación. Entonces hemos de empezar a relacionarnos con él con cierta excitación, con cierta ilusión, porque al otro lado del miedo se esconde, bueno, una expansión y siempre todo aquello que hace que nuestra vida se expanda y tenga mucho más sentido. Con lo cual atrevámonos a sentir el miedo y a ir más allá del miedo comprendiéndolo. Bueno, muchas gracias por estar al otro lado. Dejad vuestros comentarios sobre autoconocimiento aquí debajo y por favor, suscribíos de una neutra vez. ¡Chau! 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 ¡Chau!